Se cuente, Javi Aquí el de nada, pasa el tiempo La vida tarda la semana Cuando te vi partir Y el viento morre Y trae tu nombre Aquí en la llana, la constelación Se le digo a ti Vivo en esta eternidad En una ciudad vestida de ayer Donde guardo la luna que te prometí Por si quisieras volver Mi gracia perdida Mis alas vencidas Sin rastro de vida Mi sol que me amare Sin hay que perder Y todo al revés Sin tiempo y espacio Que nos separe Que nos separe Aquí el de nada No pasa el tiempo ¡Vamos! 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 Gracias.